Ya estamos en combate es un poema cargado de lírica y patriotismo en el que Raúl Gómez García dejó claros los propósitos para construir la patria que soñara el maestro. Con ese legado inició el homenaje al poeta de la generación del centenario en el aniversario 94 de su natalicio y el reconocimiento al gremio de la cultura a propósito de festejar su día. De los retos que tiene el sector para la defensa de los valores identitarios desde sus desempeños, comentó la secretaria general del Sindicato de la Cultura en la provincia, Jenis Leidis Esteves Rodríguez. En otro momento fueron reconocidos con la distinción Raúl Gómez García a siete trabajadores con destacada trayectoria y aportes por más de dos décadas. De igual manera se premió la consagración al trabajo durante 30 años de la periodista Ismari Barcia Leiva, la que mereció el sello 80 aniversario de la CTC. Mientras se entregó la placa conmemorativa 45 aniversario a la Unidad Empresarial de Propaganda y Eventos Cienfuegos, a la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés y al trabajador Luis Domínguez Domínguez. El Buró Sindical del Sector y su directiva en la provincia reconocieron a colectivos con destacada labor en el año, entre ellos el Grupo de Seguridad Interna UPAC, el Telecentro Perla Visión. En tanto, Cruces mereció los aplausos por sus resultados y el municipio Cabecera resultó el más integral. Por ser símbolo identitario de la cultura cienfueguera, el Teatro Tomás Terry recibió un reconocimiento especial. Eso es emocionante, porque es reconocimiento a todos los trabajadores, no solo a la institución, sino a los que la hacen. Este año se ha trabajado mucho en el Terry, terminar la inversión, la reconstrucción, no dejar de dar funciones, pese a todo eso, trabajar todos los días, la semana, de lunes a domingo, en los diferentes espacios. Después abrió la sala principal y se sumó a este nivel de trabajo ya del teatro. Viniendo de los propios trabajadores es algo significativo, especial. Sobre todo cuando se han recorrido 30 años ya, que es un largo camino en el periodismo activo y reporteril, me gusta decir, aunque pueda sonar manido, que aquí están todas las personas que me acompañaron, que me enseñaron, que fueron muchas, que me ayudaron y las que me adversaron también. Pero sobre todo, todos aquellos equipos de televisión que han estado junto conmigo durante 30 años, porque es imposible hacer la televisión uno solo. Por lo tanto, son 80 aniversarios este sello, es para todos los que algún día trabajaron en las cámaras o en la edición, o en cualquier set de este país y fuera de él, juntos conmigo. Y también, por supuesto, para todos los sinfuegueros, por los cuales he hecho mi trabajo. Festejos para el gremio de la cultura que defiende lo más autóctono de la nación. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.